hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaikonline vamos a volver a jugar otro episodio de criminal horror que es con que es commander no sé algo por ahí y vamos a seguir desentrañando la historia de este juego y vamos a ver si podemos rescatar a rosa en este episodio y llegamos a otro punto de control me voy me voy me voy me voy porque claro me va a matar igual tenía o sea yo tenía una escopeta y mierda weón mierda serio mierda ese mierda esa escopeta que mierda en serio es como de que friki weón a nivel dios y este fue el inicio o sea aquí llegamos tenemos dos entradas creo si son dos entradas no sé cuál será o a lo mejor las dos te conducen el mismo puta mierda weón puta mierda weón me pego y eso que igual el resto se y no puedo correr así que de verdad o sea la velocidad que corro es como muere hijo de la verga es como si me van a matar o sea no es que corra muy rápido puto weón puto 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 me da miedo y me da mucho miedo me prácticamente me toca y me mata por favor qué y como que veo a mi sombra y me asusto y odio de mi propia sombra En serio Tenemos un par de botiquines Que los voy a usar los dos definitivamente Entonces esto te conduce a la misma entrada Los dos van al mismo sitio No vengan que la mataron porque Ella era como la única Que me estaba ayudando A A investigar esta mierda Y ahí está Y ya está ahí Y ahora que mierda hago Hasta el momento Hay momentos donde me pierdo mucho Y realmente no sé que hacer Y hay momentos donde Fácilmente encuentro la salida O el que hacer Por decirlo de cierta forma Entonces ahora pareciera que encontré Rápidamente Como hay donde ella Y me pareciera que voy creo que en el cuarto Quinto O sexto No sé O en el sexto a lo mejor Capítulo Back off you bastard Come any closer and I'll rip your head off Rosa It's me Thomas Oh He must have clobbered me in the back of the head before taking off ¿Estás bien? Hay estas cosas de la luz que están en contra de ti ¿Qué? Mira, mientras estás mirando las luzes, ese maldito me trató de matar Yo le pedí bien, pero justo en la mano ¿Tienes alguna de las manos de la sangre? Yo vi algo que se acercó a la pared Sí, se acercó y se transferió en el labio Excelente Entonces ahí le he roto Te voy a hacer un computador y hacer una análisis remoto Bingo DNA de la prueba se acercó al DNA que se acercó de la cien de la estación de la estación de la metro Este es el tipo. Este es nuestro seriador X Él mató a la policía, y ha estado matando a todos los demás en tu lista de casos ¿Qué quería con ti? Quía saber lo que sabíamos sobre el torturer Él me lo compró en la red Él ahora conoce la M.O. La cosa de la abducción, torturación, suicida Creo. Tomás El torturador está en tu lista de casos Y él es el único que suave no se ha caído desde que salimos Este seriador X El ex quiere el torturador morir Él está matando a él Veamos esto Esto es Jennifer Alden, reportando de la policía de la policía Developaciones en el caso del torturador seriador Una profesora de la profesora de la ciudad Rehabilitación de la ciudad Ha informado a la policía del contacto La policía de la policía Hace 8 años Hace un joven joven Namedado Carl Anderson Que reportó fantasías Que le corresponden a los métodos del torturador Exactamente Autoridades están ahora Preguntando la policía Para informar la policía Si se conocen de Carl Anderson Hace de la policía No se acercie a la policía Porque debería ser armado y peligroso Sources en la policía de la policía Parece que si ha indicado que la policía de la policía En cuanto a los métodos del informe No puede encontrar Losolaros de la policía Estos no han podido comentarios En este nuevo desarrollo Local Esto necesita Jennifer Alden Reparam a la policía de la policía del momento Ed escenar Carl Anderson Hmm El profesor de la policía muestra Y ahora usted no puede encontrar Donde Bueno Rosa Temos que buscar La escuela donde esta profesora trabajó La escuela y las escuelas de la policía En el barrio Seguíme, espero que esta clave nos llegue a donde tenemos que ir ¿En serio quién? Bueno, supongo que estamos más cerca de terminar el caso Pero ya sabemos quién es obviamente el asesino y todo esto Ahora tenemos que ir a buscar la información para encontrar A una persona que habló de él O que dio como unas pistas con respecto al asesino Y la tipa está muy relajada caminando Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, la verdad Hay episodios que son muy cortos, otros que son más largos ¿Avanza? ¿Por qué no avanza? No entiendo ¿Lleva a Rosa a la escalera abajo? ¿Lleva a Rosa a la escalera abajo? Si yo subo por acá ¿Pero la tipa no me deja pasar? O sea, Rosa mueve Ahí está No me deja pasar Y probablemente, claro, veamos o nos encontremos con más de estas jugadas de miedo Y estamos yendo al sótano Entonces Por lo menos ya Me siguen dando miedo obviamente Pero por lo menos ya los conozco y sé que No son tan fuertes No, no sé Dice que es perro, Rosa ¿Cómo bajará? No sé ¿Qué? Ya, ya, ayuda, mira Está subiendo ahí, ¿eh? ¿Qué? 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 Oh Okay What the fuck What the fuck What? The peak como que me suena parecido a Gollum puta madre, eso va, si me asusta sinceramente ¿dónde estás hijo de puta madre? este me estuvo escapando durante mucho rato, para solamente pegarlo en cuanto a matarlo uuuh, me asusta, entonces así me asusto entonces nuevamente escucho más ruidos ahhh, que puta mierda nos tengo que bajar y no se porque siempre soy yo el que tengo que enfrentarme a todo, pero bueno bueno, será porque estoy jugando yo, pero definitivamente siempre, uuuh, hijo de la puta weón esto sigue siendo puta totalmente creepy weón y son como si fueran Gollum, enserio millones de Gollum mierda weón mierda weón que tiene la pistola al otro lo puedo enfrentar con con un puto palo y no es tanto el problema la verdad y ya estoy con el tiempo chicos quisiera que sea avanzar esta parte porque la verdad que nos hemos demorado mucho en llegar acá así que nada chicos, ya ya hemos llegado hasta acá así que os voy despidiendo, ya saben suscríbanse al canal déjenme likes comenten bajo el y saben que bajo mi bar en el link que dice nuestro equipo le hacen click nos va a llegar directamente a TGN desde ahí pueden unirse a ellos esperen su respuesta vean que les dicen si el contrato vale la pena vean si es que lo aceptan o no siempre lean los términos y condiciones del contrato y vean que realmente les convenga así que eso chicos, los veo pronto cuiden